Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy hemos conocido que Segovia pasará a la fase 2 el próximo lunes 8 de junio. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad esta mañana. Habrá, por tanto, medidas de alivio, aunque no muchas. Por ejemplo, van a reabrir los bares en el interior y van a mejorarse también los aforos. Y hoy también, esta mañana, hemos visto esta imagen. A las 12 de la noche de hoy finaliza el luto oficial en homenaje a los fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19. Por este motivo, a las 12 del mediodía se ha celebrado un minuto de silencio en todas las ciudades del país. En Segovia, como ven, ha tenido lugar en la subdelegación del gobierno, donde también estaban invitados los ciudadanos a título particular. Durante este periodo de 10 días de luto, que ha sido el más largo de la historia democrática española, la bandera nacional se ha mantenido a media hasta en el exterior y con un crespón negro en honor a los españoles fallecidos en esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Mayra Gómez Kembi, el mítico 1, 2, 3? Pues la presentadora de televisión ha participado en un homenaje que ha querido hacer la Asociación La Mesa Alta de Nava de la Asunción. Y vamos a hablar de ello. Lo hacemos con Fernando de la Calle, presidenta de la Asociación La Mesa Alta. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, veíamos hace unos días que habíais hecho un vídeo, nos llegaba desde la Nava, el 1, 2, 3, y además con Mayra Gómez Kembi. ¿Cómo ha surgido todo esto? Bueno, pues la verdad es que surgió en lo más duro del confinamiento, cuando estaba la gente ya un poquito más triste, se habían hecho ya algunos vídeos de musicales, el famoso Resistiré, se había hecho una versión en Nava, se habían hecho otras cosas, pero yo pensaba, digo, la gente ya se está aburriendo ya de tanto vídeo musical, digo, ¿qué se podría hacer? Y pensando un día viendo en la tele la calabaza Ruperta, digo, ¿se podría hacer un concurso como el 1, 2, 3, con vídeos? Nada, me puse en contacto con mis compañeros de la Asociación Cultural La Mesa Alta y me animaron, me dijeron adelante, y la verdad es que empezamos a moverlo, a moverlo, a moverlo, y poco a poco fue saliendo el proyecto. Pues hemos visto que nos ha faltado detalle, Fernando. Estamos viendo a las azafatas míticas del 1, 2, 3 con sus gafas, a las tacañonas, ¿no? Y hemos visto también a muchos artistas de allí de la Nava que han participado, no han querido perderse el homenaje. La verdad es que sí. Fue todo a raíz de, en cuanto conseguimos el teléfono por un compañero periodista de Mayra, y Mayra quiso colaborar, pues todo fue rodado. Dijimos, esto tiene que tener la altura que se merece. Y entonces contacté con gente que, bueno, pues humoristas, bueno, humoristas, actores, porque son actores como Ruben Ajo, o cantantes como Pili Alfonso, o como Adriana Ángelo, o bueno, pues como los Skull, que la verdad es que es un grupo de rock, cada uno en un diferente estilo musical, pero todos quisieron musical. No se ha podido contactar con todo el mundo, porque hay muchos artistas en Nava, pero bueno, digamos que unos cuantos pues sí que han participado, y todos siempre colaborando desde el primer momento. Cuéntanos un poquito más, Fernando, sobre la forma de hacerlo, porque hemos visto videollamadas, vídeos que se han enviado. Sí, bueno, la idea fue contactar con tres parejas de Nava, que fueran muy conocidas, para que la gente pues fuera a empatizar con ellos, y yo contacté un día, como lo estamos haciendo ahora, por una videollamada, una videoconferencia por Skype, y grabé esa videoconferencia. A ellos les pedí que se grabaran también con un móvil, para tener más recursos, para luego dar a los montajes, a Berri, que es uno de los componentes de la mes alta, que hizo el montaje junto con Joaquín, otro que ya tenía experiencia en vídeos de este tipo, y entonces, pues claro, yo quería facilitárselo. La calidad de la imagen no es que sea perfecta, pero se consiguió una buena calidad, porque otros mandaban sus propios vídeos, las actuaciones, se grababan sus propios vídeos, nos las enviaban, y luego en el montaje final, quitábamos todas las partes que sobraban, digámoslo así, para dejar un extracto que duró un programa entero. No era un vídeo de cinco minutos, era como un programa entero del 1, 2, 3, con preguntas, eliminatoria, y al final la subasta con los premios. Vamos, que ya os digo yo que nos ha faltado detalle. Me has comentado, Fernando, cómo habéis contactado con Mayra, pero ¿qué dijo ella cuando le comentasteis este homenaje, que queréis hacer desde la Nava? Bueno, a ella le encantó, desde el primer momento. Me encantó lo colaboradora que fue, que le encantó la idea, sobre todo como un homenaje a Narciso Ibañez Herrador, a Chicho, para que, bueno, pues que se sintiera orgulloso, allá donde esté, decía Mayra, de que su programa todavía se sigue recordando, y se sigue teniendo presente, y la verdad es que, bueno, le encantó, y nos dijo, pues llamarme un día, para grabar el saludo, al pueblo, a Nava de la Asunción, a la asociación, y a todos los que, bueno, pues que se han acordado, que la verdad es que se acordaba todo el mundo, hasta los más jovencitos que no lo conocían, se han visto vídeos para un poco asesorarse un poco y ver un poco de qué iba, pero vamos, la verdad es que luego ha sido el boom. Es historia, historia de la televisión, Fernando, yo creo que lo deberíamos recuperar. Oye, creo que además de Mayra, quien fue presentadora también del 1, 2, 3, Miriam Díaz Aroca, también os ha contactado. Sí, pues mira, ahí fue a través de las redes sociales. Yo la sigo en Instagram y un día, pues, contacté con ella, digo, bueno, pues si nos ha colaborado Mayra, ¿por qué no decírselo a Miriam? Que también yo estuve, me acuerdo, hace, cuando se cumplió el 20 aniversario del programa, estuve de público y pude hablar con ella y estuve, bueno, y Miriam había estado en Nava de la Asunción en su momento, en una feria de primavera y estuvo con su anterior esposo y estuvo, pues ahí participando y yo sabía que le sonaba al pueblo, digo, se lo voy a decir, se lo mencioné, en un directo, se lo escribí y tal y ella al leerlo, pues se quedó sorprendida y entonces, pues nos mandó también un saludo y, bueno, la verdad es que le gustó mucho la idea. Hemos visto en el vídeo optimismo y esto ahora mismo, pues es difícil, ¿no? ¿Cómo están los ánimos por allí, por la Nava, Fernando? Bueno, la verdad es que ahora mejor, ahora mejor. Yo, desafortunadamente, no he podido ir porque uno de los motivos para hacer este 1-2-3 era para seguir en contacto con mi pueblo porque yo a mí me pilló en Madrid, donde trabajo y la verdad es que pues de ir cada 15 días a lo mejor, pues a no poder ir en casi tres meses, pues claro, yo decía, digo, buf, esto no tiene pinta de que se arregle pronto. Digo, voy a hacer algo para estar en contacto y seguir. Y la verdad es que, bueno, ha sido una manera de estar en contacto con mucha gente de Nava, de seguir hablando con ellos por la repercusión que ha tenido, por los miles de reproducciones que están teniendo y claro, pues yo veo que ya el ánimo por lo menos no está tan decaído como estaba antes. ¿Que se ha pasado mal? Sí, se ha pasado mal, pero por lo que me dicen, ya el tema de salir, el tema de poder ir, por ejemplo, que había mercado esta mañana, pues ya la gente ya empieza a ir a los mercados, empieza a hacer una vida un poquito más normal y siempre en los pueblos se lleva un poquito mejor que en Madrid, por ejemplo, donde hasta ahora lo hemos llevado más que regular. Pero vamos, yo creo que mejor, mejor, mejorando. Pues un saludo, Fernando, a todos los naveros y naveras desde aquí, te parece, desde Segovia y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y hacerles a la gente un poquito más aliviado el confinamiento con ese 1-2-3 responde otra vez desde la Nava que pueden ver en las redes sociales y en YouTube, por supuesto. Pues les animo a todos a que lo vean en YouTube, incluso las tomas falsas, que hemos hecho tomas falsas de todo, de azafactas, de todo, bueno, divertidísimo, las tomas falsas, casi más divertido que el propio programa. Así que para todo el que quiera verlo no tiene más que poner 1-2-3 responde otra vez, especial, Nava de la Asunción y de Nava de la Asunción pues les invitamos a que lo vean. Listo, en 1-2-3 responde otra vez desde la Nava. Segovia no 100%. Gracias, Fernando. Muy bien. Pues seguimos con nuestro programa, será después de este anuncio y volvemos, no se vayan. Euromaster La Unión informa que permanece abierto nuestro taller de Valverde con servicios mínimos para trabajos de primera necesidad, especialmente para vehículos industriales, de lunes a sábado de 9 a 14 horas. Para trabajos fuera del horario actual y servicio de urgencia puede llamar al teléfono 647-752-423. Neumáticos La Unión en manos de expertos. Seguimos. El 16º circuito de carreras pedestres de Segovia se ha aplazado como tantas otras cosas por la crisis sanitaria. Se debería celebrar mañana, en este mes de junio, en este día 6, la de Fuente Rebollo que también se ha aplazado. Nos cuenta más Daniel Sacristán. Él es el organizador, uno de ellos, de las carreras pedestres. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Recuérdanos, Daniel, si te parece qué son las carreras pedestres, cuál es el calendario de este año, qué fechas teníamos y, pues bueno, cómo surgen, cómo son las carreras pedestres. Pues este circuito de carreras pedestres que, como comentaba, se cumple ya su 16ª edición, pues está formado este año por 13 carreras que se celebran en 13 pueblos y que es posible gracias a esa unión de los distintos pueblos y cada uno de los organizadores. Y lo que busca un poco es promocionar nuestro pueblo, nuestra provincia. Este no es solo un evento deportivo, no es solo correr, porque además estamos hablando no solo de deporte, sino de naturaleza, de patrimonio, de cultura. También tiene un aspecto solidario porque se hacen donaciones en las carreras. Entonces, pues es un poquito esa es la esencia del circuito, promocionar cada uno de los pueblos y que cada carrera pues sea una auténtica fiesta para cada pueblo. Tenéis además carreras para adultos y luego las carreras para los más peques, ¿no? Sí, tenemos una carrera de mayores, digamos, que es la que puntúa en cada uno de los rankings que tenemos y luego pues celebramos carreras infantiles y también en muchas de estas pruebas pues tienen una marcha para todos aquellos que quieran hacer la ruta andando. Yo lo he dicho Daniel, que el circuito de Segovia tiene hasta 13 carreras por diferentes municipios. ¿Algunas sí que las habéis podido celebrar, Daniel, y otras se han quedado a medias? Sí, solo hemos podido celebrar las dos primeras, ¿no? La vega de Cantimpalos que fue en el mes de febrero y la viña del ajo de Muñoveros que fue el primer fin de semana de marzo. A partir de ahí pues con toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo pues hemos tenido que suspender todas las carreras. Ahí estamos viendo el ambiente de otros años de nuestro archivo, esas carreras, muchísima gente, ¿no? ¿Se inscribe? Sí, el año pasado tuvimos cerca de 3.000 participantes los que pasaron por el circuito entre esas carreras de mayores y esas de menores. La verdad es que en estas dos primeras carreras de este año también la participación se estaba incrementando respecto al año pasado pero bueno, es lo que comentamos que al final tuvimos que hacer ese parón en marzo y ya las carreras de Fuente Pelayo, Cantalejo, Torriglesias, Turegano y este sábado que sería en Fuente Rebollo pues se han tenido que quedar suspendidas. Si seguimos repasando un poquito el calendario decíamos la que se celebraría mañana en Fuente Rebollo pues la habéis tenido que cancelar. Después está la siguiente sería el 22 de agosto en Martín Muñoz de las Posadas y luego ya otra en septiembre. No sé si estas también están siguiendo la misma línea que de momento se tienen que suspender debido a esta situación incierta que tenemos ¿no? Y cuáles de momento se mantienen. Sí, pues eso. Este sábado tendríamos la de Fuente Rebollo que está aplazada suspendida y luego en el mes de julio tendríamos ahí un parón sin ninguna carrera y lo retomaríamos el día 22 de agosto en Martín Muñoz de las Posadas que es la carrera que se ha incorporado nueva este año al circuito y que tampoco se va a celebrar. Tampoco se va a celebrar este año habrá que esperar al próximo año. Y luego en septiembre tendríamos la carrera de Espirdo que también se va a suspender. Esas dos carreras en agosto y septiembre no vamos a celebrar ninguna carrera y luego en principio el calendario se retomaría en el mes de octubre en Rades de Abajo y Carbonero Mayor y en noviembre en Cabañas de Polendos y Juarros de Voltolla. Es verdad que todavía quedan cinco o seis meses que no sabemos qué va a pasar ni si se van a poder celebrar o si se van a poder celebrar con qué número máximo de participantes o qué medidas es verdad que todavía no lo sabemos no sabemos qué va a pasar pero sí que es verdad que siendo un poco conscientes va a ser difícil que se puedan celebrar también esas carreras de los meses de octubre y noviembre. Me imagino que en caso de que se pudieran celebrar que ojalá que sí para todos aquellos amantes del running y que les gusta apuntarse a las carreras y sobre todo visitar municipios que nos comentabas antes Daniel que es un poco el objetivo ver nuestros pueblos a la vez que hacemos deporte pues claro saber si van a tener que no sé si vais a tener que poner un aforo limitado o si se va a tener que limitar las inscripciones o si se va a tener que llevar por ejemplo yo que sé mascarilla que para hacer deporte yo creo que no es lo más recomendado. Claro es que ahora mismo no sabemos cuando se pueda retomar todo este tipo de actividades con qué medidas van a ser ni qué número máximo de participantes ni nada y más es que estamos hablando de un circuito de carreras populares que ya no estamos hablando de algo profesional entonces lo fundamental es la salud de todos tanto a nivel popular como profesional pero a nivel popular cuando lo que prima no son temas económicos ni nada sino lo que aquí prima es la salud es promocionar nuestros pueblos que la gente que va a correr disfrute unos con otros después de correr pues se tomen un refresco en el bar a comer en el pueblo claro calla ese ambiente festivo entonces si no se va a poder celebrar con total seguridad que no va a poder asistir todo el que quiera o vamos a estar preocupados claro o vas a tener lo que hacer con una mascarilla pues al final tampoco al corredor le va a apetecer ir y luego pues también es importante al final que la gente de ese pueblo salga a la calle entonces también es difícil saber si qué número va a poder haber de público en las calles etcétera etcétera entonces es difícil como todo estamos todo en un stand-by en una espera que no sabemos lo que va a pasar esperemos que por lo menos las de octubre noviembre sí que las podáis celebrar y que pues oye podamos disfrutar de nuestros pueblos aunque sea ya dentro de unos cuantos meses pero ya estemos más tranquilos recordarle también a la gente Daniel que tenéis una web donde vais actualizando toda la información donde se pueden informar sobre el calendario de carreras vais poniendo también me imagino que luego iréis actualizando las que sí que se vayan a celebrar cómo se pueden inscribir bueno etcétera sí tenemos una web y además también estamos muy activos en las redes sociales en nuestro perfil en nuestra página de Facebook y en Twitter y como bien dices pues ahí vamos subiendo toda la información previa de cada una de las carreras luego el después con las clasificaciones fotos, vídeos y demás en este caso lo que más estamos subiendo ahora son esos anuncios de suspensión de las carreras y luego ahí también tenemos los distintos rankings que tiene el circuito que tiene un ranking individual masculino uno femenino y un ranking por equipo pues ahí vamos actualizando todas esas clasificaciones fenomenal pues estarmos pendientes a ver si poco a poco podemos retomar nuestro deporte ojalá ojalá lo podamos hacer y bueno pues si no podemos hacerlo este año pues seguro que el próximo año pues volveremos con más ganas con más fuerza y volveremos a estar todos juntos pues corriendo por nuestros pueblos que es lo que consiste y es el espíritu de este circuito ¿no? el correr todos juntos y disfrutar de nuestra provincia y de su maravilloso entorno natural que tenemos ojalá que sí gracias Daniel por haber estado nada muchas gracias a vosotros un placer seguimos con nuestro programa pero después de publicidad hasta ahora muchas más gracias Daniel nada gracias y ayer les contábamos como en Carbonero el Mayor habían celebrado de forma virtual su romería del Bustar tan tradicional pero no es el único pueblo que ha optado por usar las nuevas tecnologías para festejar sus tradiciones también lo han hecho en Mozoncillo donde han optado por rendir honores a la Virgen de Rodelgá con este vídeo que vamos a ver y con el que yo ya me despido desearles un feliz fin de semana y por supuesto que se cuiden mucho les veo el lunes adiós Euromaster La Unión informa que permanece abierto nuestro taller de Valverde con servicios mínimos para trabajos de primera necesidad especialmente para vehículos industriales de lunes a sábado de 9 a 14 horas para trabajos fuera del horario actual y servicio de urgencia puede llamar al teléfono 647 752 423 Neumáticos La Unión en manos de expertos Las circunstancias excepcionales que estamos viviendo nos impiden realizar y disfrutar de todas estas tradiciones y por ello hemos querido hacer este vídeo con la colaboración de muchos piñoneros que habéis querido en la distancia estar más cerca que nunca de vuestro pueblo de vuestra gente y sobre todo de nuestra madre cada persona de este vídeo tiene ahora su cabeza y su corazón puestos en Mozoncillo y en la Virgen de Rodelga cantemos unámonos en la distancia y pidamos a nuestra patrona que vele por todos nosotros en estos momentos tan difíciles que ya van viendo la luz cada vela es una hoguera que hoy se enciende por ti madre que se enciende por ti Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Vida y dulzura esperan, san nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Los desterrados, los hijos de Eva, a ti suspiramos. Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos, tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Santa y Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. ¡Viva la Virgen de Rodalga! ¡Viva nuestra patrana! ¡Viva la Virgen de Rodalga! 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 ¡Viva